Trabajadores que dicen ser tercerizados, hoy dicen nosotros queremos la formalidad, la formalidad. Y felicita tu respuesta. Bueno, un corte de vía en Palermo justamente por trabajadores tercerizados del ferrocarril San Martín, una protesta que terminó con represión. Necesitamos que desalojen la zona, no vuelvan a ingresar. Estamos autorizados por el Juzgado General a proceder a la detención de aquel que no cumple la orden. Comienza a ver disparos, la policía. Ahí comenzaron, ahí cae un trabajo. Para así mejorar su policía. ¡Vamos! Para la piedra, para la piedra. Hace más de un año que estamos haciendo reclamos y nos boludean por todos lados. ¿De qué? ¿Cómo está el reclamos? Fuimos al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Trabajo, a Mesa de Diálogo, nadie resuelve nada. ¿Cuál es el reclamo? ¿Que quieren ser de planta permanente? Para tener los mismos derechos que tiene un ferroviario. ¿Que necesitan de pasos o trabajadores solos? En total, los tercerizados somos más de 3.000 personas en total en todas las líneas. ¿Y qué van a hacer ahora? Ahora vamos a ver qué hacemos cuando nos juntemos con los compañeros a ver cómo están después de toda esta represión. Son todos gente de trabajo. Hijo, no somos delincuentes, somos trabajadores. Estaría bueno que diga que somos trabajadores, no que estamos convirtiendo. Siempre se dijo que eran trabajadores. Pero pone la palabra delito como si nosotros estábamos haciendo una acción de matar gente. Nosotros no matamos a nadie.